Hola, buenos días, estimados voluntarios y profesionales. En esta ocasión tan especial, me es grato compartir con ustedes el agradecimiento a todos y cada uno de los voluntarios YMCA que desde años atrás han sido el pilar de nuestra querida asociación y más aún antes durante la pandemia continúan sumando esfuerzos para mejorar el estilo de vida de muchos de nuestros beneficiarios, quienes cada vez buscan lograr mejorar su realidad. La YMCA ha hecho esto posible con ustedes, por ello te invitamos a continuar con tan noble labor. Te enviamos un abrazo fraternal y muchas gracias. Voluntarios YMCA, está en tus manos marcar la diferencia. Hola, muy buenos días voluntarios y voluntarias de la Y. Estamos el día de hoy celebrando el Día del Voluntario. Es una celebración mundial y especialmente en nuestra Y para todos los que están colaborando como voluntarios en algunas de las actividades que tenemos a realizar. Por este conducto les mando un abrazo y una felicitación muy grande pidiéndoles que sigan con ese empeño y con ese ahínco colaborando porque sin los voluntarios la Y le falta el binomio perfecto. Los profesionales son una y los voluntarios hacen el complemento. Así es que un saludo para todos y cada uno y que Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal amigos voluntarios? Por parte de todos los profesionales que integramos el Grupo YMCA de la Ciudad de México, en especial la CJ de la Ciudad de México, Clubes Deportivos. Una sincera felicitación en este Día Internacional del Voluntariado. Gracias por esta labor. Yo sé que son tiempos difíciles, tiempos en los que hemos sumado voluntades y pues vamos saliendo adelante. Muchas gracias y pásenla bien amigos. Los voluntarios para la universidad son personas que han sido las guías para que podamos trabajar de la mano de ellos y ser nuestros mentores. Son aquellos que nos han dado las herramientas para que seamos críticos, seamos humanos y tengamos una ética. Voluntarios INCA está en sus manos marcar la diferencia. Estimado voluntario, por tu esfuerzo, por tu dedicación, por tu grandeza. Gracias por ayudarnos a ayudar. Muchas gracias por ser guayero. Felicidades en tu día. ¡Gracias!